hola bienvenidos a mi canal ruby neck crochet tejido hoy les voy a mostrar cómo hacer estas preciosas florecitas son como unas daisy que tengo muchas en el jardín ahora espero que les guste que prueben a hacerlo y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarla si no están suscritas en mi canal por favor suscríbase ni le dan a la campanita así les llegan las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo acuérdense que yo hago mis vídeos en español en inglés si le llega algún vídeo en inglés y quieren verlo en español vayan a la página principal de mi canal que van a ver la versión de ese vídeo en español también al final de cada vídeo yo dejo una carpeta con todos mis tutoriales en español para hacer esta flor estos son los materiales que yo voy a utilizar es peyton astra el ligero 3 el color es amarillo autobús escolar y 350 gramos y es 100% acrílico este es verdad baby sport es barco 300 gramos 85 por ciento acrílico 14 por ciento rayón 86 por ciento acrílico disculpen y es ligero 3 y es blanco el gancho del crochet es de 3 milímetro van a necesitar aguja de tepecería y tijera para hacer estas flores vamos a comenzar con un círculo mágico vamos a envolver la hebra aquí yo la sujeto aquí saco esta lazada paso el gancho saco la hebra y ya tengo el círculo mágico aquí voy a hacer una cadena y voy a hacer 15 puntos bajos siempre trabajando en con estas dos hebras aquí agarrando las dos hebras cuando hago el punto bajo si ustedes quieren las flores de 8 pétalos pueden hacer 16 puntos bajos pero yo hice la primera de 7 y y ya seguí con 7 pétalos es igual entonces aquí ya llevo 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 y va a ser 16 15 algo la colita aquí cierro el círculo vengo aquí al primero hago un punto deslizado corto la hebra la paso hacia atrás y ya pueden perder la colita y así pueden hacer ya todos los centros de las flores y van a hacer la cantidad que vayan a utilizar para el proyecto que estén haciendo ya sea para la blusa para una falda para lo que vayan a hacer ya hacen todos los centros y ahora vamos a trabajar en los pétalos entonces ahora vamos a hacer los pétalos vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a pasar por cualquiera de estos puntos bajos vamos a hacer una cadena y un punto bajo en ese mismo lugar ahora voy a hacer seis cadenas 1 2 3 4 5 6 y voy a marcar dejando dos afuera así y voy a hacer tres para voltear mi trabajo 1 2 y 3 que se cuenta como el primer punto alto hacen una lazada y van a ese que está delante de la uña por eso les dije que marcaran dos que sería el 4 y el 5 y así más fácil encuentran el número 5 sin tener que contar y hacen un punto alto ahora hacen un punto alto en cada espacio de cadena y contando esas tres cadenas van a tener seis puntos altos en los espacios de cadena y 6 ahora aquí en el punto bajo que hicimos en el punto bajo que hicimos vamos a hacer otro punto alto yo lo voy a pasar así de medio lado por esa hebra y voy a hacer un punto alto porque tengo que hacer ese punto alto ahí porque si no lo hago voy a tener un espacio entre el último punto alto y esta parte de aquí entonces van al próximo punto bajo de aquí de la base y van a hacer un punto deslizado van al próximo punto bajo y hacen otro punto bajo y así es como van a ir haciendo sus pétalos ve que no tienen esa separación si no hago eso va a haber una separación bien grande entre el último punto alto y el círculo amarillo van a subir nuevamente con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas marco esas dos así es más fácil hago una, dos y tres lazadas y vienen a este de aquí y hacen un punto alto que viene siendo la quinta cadena y hacen un punto alto en cada espacio de cadena aquí ven si no hago ese punto alto en ese punto bajo me queda esa separación aquí me quedó mucho entonces por eso hacemos aquí en este punto bajo otro punto alto en el punto bajo que le sigue hacen un punto deslizado y un punto bajo en el próximo punto bajo así 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcando esos dos 1, 2 y 3 lazadas vienen aquí esta también queda muy bonita para hacerlas como si estuvieran con pétalos de un lado ahora les muestro se ven muy bonita también la mitad de la flor como cuando se le caen los pétalos o cuando uno lo mira así de lado a las flores el punto deslizado y el punto bajo en el próximo a ver lo que les digo así se ven muy bonita también la flor entonces así van a seguir hasta tener la cantidad de pétalos que le van a hacer a la suya ya sean de 7 o 8 pétalos me parece que la mía yo la hice de 7 entonces tengo que seguir de 7 ya sean de 8 pétalos ya sean de 8 pétalos la mía yo la hice de 7 pétalos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, espero que les guste, que prueben a hacerla, que le den al dedito arriba si les gustó, que se suscriban a mi canal si no están suscritas y si hacen estas florecitas o cualquier proyecto con ellas y quieren mandarme fotos, lo pueden hacer mediante mi página de Facebook, Ruby Necrochet Tejido o mi Instagram, Ruby Necrochet Tejido. Por favor, compartan mis videos con familiares y amistad y en grupos, así me ayudan a crecer con más vistas y más dedito arriba aquí en mi canal en YouTube. Les deseo un bello día. Chao. Chau. 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 Chau.